Gracias. Buenas tardes. Comenzamos entonces con la exposición del Ministro de Salud, Ginés González García, sobre el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Posteriormente, el Ministro contestará preguntas. Bueno, nuevamente aquí un gusto de verlo a todos. Tal como decía recién el presentador, y tal como veníamos anunciando desde hace ya bastante tiempo, y gracias al trabajo continuo de no solo del Ministerio, de los equipos técnicos del Ministerio, sino de todas las organizaciones sociales, que desde que empezamos a trabajar esto, convocamos. Nosotros recién recordábamos con el Presidente, en 2007, cuando hicimos la primera guía, el primer protocolo, y naturalmente el intento de este protocolo, de esta concreción, tiene que ver con la actualización. El protocolo ha sido actualizado varias veces y va a seguir siendo actualizado, y cuáles son las dos razones centrales para actualizarlo. Por un lado, las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país. Claramente en el Código Civil y Comercial del 2015, se incorporaron algún tipo de derechos que no estaban incluidos en el protocolo vigente que ustedes recuerdan del 2015. porque fue anterior, inclusive, a que ese protocolo a que saliera el nuevo Código Comercial y Civil. Y la segunda parte es que la evolución del conocimiento hace que se modifiquen a veces las cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, y eso siguiendo cánones internacionales, habitualmente lo más importante son los de la Organización Mundial de la Salud, eso está puesto claramente en este nuevo protocolo. El protocolo pretende, y vamos a trabajar con toda fuerza, que sea lo que es, una guía como hoy la medicina moderna, se utiliza para tratar cualquier tipo de patología, y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como en este caso la introducción legal del embarazo. Entonces, esta guía de procedimientos, además de sistematizar y que en cualquier lugar de la Argentina, si se cumple, se cumple de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante de nuestro país, también permite, lamentablemente, en un tema que el combate contra el protocolo que ha hecho, y son de público dominio algunas provincias, la propia Nación Argentina, el propio Presidente recientemente involucrado, han generado, además de una confusión, en algún punto una cierta intimidación sobre los profesionales que tienen que cumplir con la ley. Claramente en esto sí, nosotros queremos que esto sirva como lo que es, una guía de procedimiento que tengan todo el respaldo, todos los profesionales, en cualquier lugar del país, con respecto a que están cumpliendo correctamente con la ley. Naturalmente, ustedes saben, en el país federal, mucho depende de que se adhieran o no las provincias. Yo confío que las provincias mayoritariamente se adhieran, ya hay muchas que están adheridas a los distintos protocolos de los tiempos, pero lamentablemente algunas provincias grandes, sobre todo Buenos Aires, que es muy determinante de lo que pasa en el país por su cantidad de habitantes y por su casuística, por ejemplo, no lo aprobaron al presupuesto. De manera tal que, bueno, iniciamos un camino, que es un camino de aplicación de la ley, y que creemos que sin perjuicio que va a haber seguramente algunas organizaciones antiderecho que van a cuestionar, claramente lo que estamos haciendo nosotros es dar un instrumento sanitario para que se cumplan, no sólo con la ley, sino con los derechos de las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo. Y a partir de ahí, bueno, estoy acá con parte del equipo técnico, a mi derecha está la que fue directora del programa y va a volver a ser directora del programa, y a mi izquierda están representantes, colegas míos de la organización civil que trabajaron desde el primer día en la construcción de los distintos protocolos y de la política vinculada a salud sexual y procuración responsable. Así que quedamos a lo que ustedes quieran preguntar. Hola, Ministro, buenas tardes. Soy Silvina Grandimarte, de Radio La Red. Quería saber cuándo entra en vigencia este protocolo, que podamos conocer algunos detalles de cuál es el contenido y qué pasa con aquellos médicos que siempre han querido llevar adelante y cumplir la ley que en la Argentina es normativa desde 1922, pero con aquellos otros que por allí son objetores de conciencia. ¿Cómo se va a hacer para compatibilizar todo este tipo de cuestiones? Gracias. Sí, ¿cómo está? Bueno, el protocolo tiene, si quiere le leo los capítulos, como para no olvidarse. Pero bueno, el protocolo rápidamente es, obviamente describe cuál es la situación del aborto en la Argentina y en el mundo. Y por supuesto, cómo se debe proceder desde el conocimiento informado, qué deben hacer los equipos de salud, cuál es el abordaje del equipo con respecto a este tipo de situaciones, cuál es la evaluación médica que se tiene que hacer, cuál es el procedimiento para la interrupción del embarazo. Todo es bien técnico y bien sistematizado y así sucesivamente. Y después dice cuál es la bibliografía por la cual cada uno de este texto se valida. Con respecto, usted me ha preguntado la objeción de conciencia. Obviamente somos respetuosos de la objeción de conciencia, pero no puede ser la objeción de conciencia una coartada institucional para que no se cumpla con la ley. Es decir, lo que establece la ley es que respeta la objeción de conciencia, pero no puede quedarse sin respuesta institucional, si es en el caso de una institución. Y eso es lo que creemos hacer. En realidad, sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que plantea es lo que dice la ley. El que tienen que conseguir y permitir y hacer disponible para quienes estén en esta situación, que se cumpla con la ley. Así que me parece a mí que en verdad, yo sé que algunos han hecho mucha objeción con esto, pero creo que inclusive está más moderado que el anterior protocolo, el que prácticamente no existió con respecto a cómo se ejercita esto. Pero vuelvo a decir, lo que nosotros no queremos es que esto, como van a querer tomar algunos, se convierta en un combate. Esto no es un combate, ni es una búsqueda de votos, ni es una decisión que se toma para ganar una elección. Esto claramente es cómo se ejercita un derecho y cómo se cumple con la ley. Ministro, acá, buenas tardes. Carla Ricciotti, de La Nación Más. Le hago una consulta. Usted tuvo la posibilidad de reunirse con quien era secretario de Salud en el gobierno anterior, que no terminó el mandato. ¿En cuánto difiere este protocolo con respecto al que él había planificado y que inclusive había sido publicado en el boletín oficial? ¿Son similares? Es una evolución. Es una evolución. Tiene alguna introducción de algún elemento técnico, no demasiado importante. Y sí, es un poquito más flexible en cómo se aplica la observación de conciencia, permitiendo que ella exista, pero sí garantizando que se cumpla con la ley. Pero, obviamente, todos los protocolos son parecidos y mucho más uno que, aunque fue frustro, fue de hace pocos días. Y, además, todos quienes me rodean estuvieron trabajando históricamente desde fuera del Estado en la construcción de los protocolos ajustados a la información, como dije antes, nueva, desde el punto de vista médico, al conocimiento científico nuevo y a los cambios de legislación. Así que, y va a haber más protocolos. Probablemente dentro de un año o dos años haya que hacer otro. Pero me parece que, lamentablemente, tenemos que hacer esto como si fuera una parte importantísima y lo hacemos realmente. Esto no... Usted recuerda, el primer protocolo no generó controversias, no hubo todos los días. Acá, después, protocolos sí, protocolos no, a partir de los episodios de los últimos días. Me preocupa a mí, esencialmente, y pretendo que esto, además de ser una guía que garantice calidad y cumplimiento de la ley, sobre todo sea una seguridad, digamos, para los trabajadores de salud. Porque al final, en estas controversias, los trabajadores un poco se asustan, se intimidan, ha sido intimidatorio lo que pasó. Y que tratamos justamente que eso no... Y que tengan todo el respaldo del Gobierno Nacional, no por el Gobierno en sí mismo, sino porque además tienen el respaldo de la ley, haciendo las cosas como dice el protocolo. Buenas tardes, Ministro. ¿Cómo le va? Mariel de Ileñarva, de Radio Mitre. Le quería preguntar si puede dar precisiones si hubo cambio respecto de hasta qué semana de gestación se puede aplicar el protocolo, si hay un plazo entre que se denuncia la violación y la ejecución del aborto que se sugiera, y qué pasa con las instituciones. Porque usted habló de los médicos y la objeción de conciencia. Ahora, ¿las instituciones tienen sí o sí obligación de practicar este aborto cuando así se solicite? Le pediría a la doctora Mariana Romero, que es... Hola, buenas tardes. Bueno, la normativa argentina no establece un límite de edad gestacional, el protocolo no puede contravenir lo que la normativa indica, por lo tanto, este protocolo está hecho en base a los mismos estándares que maneja la Organización Mundial de la Salud, y en base a eso, los equipos de salud vamos a tener que trabajar como hemos venido haciéndolo. Eso, por un lado, respecto de... Respecto a la objeción de conciencia, la objeción de conciencia es individual, la ejercen las personas, no las instituciones. Y en eso el protocolo es claro, digamos, da lugar a la objeción de conciencia individual de algún profesional, pero las instituciones, y particularmente las instituciones públicas, somos responsables de prestar los servicios en el marco de la ley. De esa manera va a haber que responder o hacer los arreglos necesarios para que en ese plazo, que es de 10 días, cuando hablamos de plazo de 10 días, no es que aplique a la violación, aplica al momento de la solicitud, no importa la causal, mientras esa causal esté en el Código Penal, en 10 días debe darse lugar a la práctica. Acá, ¿qué tal? Y adelante. Acá, Benahim, de la 990. Quería repreguntar, finalmente, cuándo va a regir, a partir de qué fecha, porque creo que no se respondió. Y por otro lado, si van a revisar algunas causas penales que hicieron agrupaciones prohibidas en algunas provincias, donde han denunciado médicos, como por ejemplo en la provincia de Tucumán, con la nena que sufrió una violación de 11 años, si van a revisar esas causas penales que hay en todo el país, y si este protocolo puede evitar futuras causas penales a médicos que, bueno, apliquen, ¿no? Son como 3 preguntas, me parece. No, la primera cual es, yo me olvido de la... La del boletín oficial. Ah, mañana, mañana el boletín oficial. Mañana el boletín oficial. Sí, es lo que pasó en Tucumán, bueno, en realidad es una continuidad. Si yo me acuerdo los casos que ustedes también recordarán algunos que había allá en el tiempo que yo estaba en el ministerio, ¿se acuerdan? Algunas veces tenía que ir yo a las provincias y tomar actitudes, ¿no? O sea, creo que en el sentido hemos evolucionado, por lo menos, digo un barbarismo, estamos menos peor que antes, ¿no? Todo es cierto. La verdad que ahí son justicias provinciales, se utiliza la justicia para, bueno, para incumplir con la ley, lamentablemente. Pero bueno, ahí yo lo que puedo garantizar es, además de lo que diga la ley, lo que diga el protocolo, mi compromiso personal de actuar en esas circunstancias. Obviamente, de hecho, por ejemplo, en el caso de Tucumán, aunque no tenía ningún tipo de función, he tenido siempre contacto con los médicos acusados y eventualmente con parte del gobierno, de tal manera que esta locura no siguiera, ¿no es cierto? Pero convengamos que no es una cosa fácil y que realmente yo siento que es muy absurdo lo que pasa porque se usa la justicia para que no se cumplan las leyes, con lo cual uno no es fácil de ser explicado, ¿no? Pero bueno, tenemos que modificar eso y también la fuerza de toda la sociedad, la sociedad va cambiando, creo que en ese sentido se construye más consenso, la fortaleza que nos dan las organizaciones sociales que nos acompañan y que han trabajado incesantemente, también es una construcción colectiva, pero no creo que sea fácil ni que el protocolo en sí mismo cambie la historia, pero nosotros estamos dispuestos a cambiar la historia con muchas cosas más que el protocolo. Buenas tardes, Ministro. Seguí el chavo del diario del cronista comercial. En el plano técnico le quería consultar si el protocolo incorporará algún tipo de cooperación con la justicia para que en el caso de las denuncias por violación tenga algún tipo de seguimiento para no dejar impune al violador. También consultarle si tiene... No te entiendo mucho, ¿eh? Lo repito. En el plano técnico, si el protocolo incorporará algún tipo de elemento de cooperación con la justicia para seguir en sede judicial en el caso de una denuncia contra un violador. Y también si puede dar algún detalle de cómo se va a implementar o seguir la emergencia sanitaria. Y en el plano político, consultarle si ha tenido la oportunidad de volver a tocar con el Presidente la posibilidad de que en el año que viene se envíe un proyecto de legalización al Congreso. Gracias. Solo voy a responder la primera parte. La violación es un delito de instancia privada. Entonces, la persecución de ese delito va a depender de que la mujer decida o no hacer la denuncia. Esto no significa que la interrupción legal del embarazo al que esa mujer tiene derecho por haber firmado una declaración jurada donde dice que ese embarazo es producto de una violación, sufra algún tipo de dilación a demora porque ella está en el proceso de decidir o no hacer la denuncia policial. Entonces, la cooperación con la justicia, la preservación del tejido, las pruebas que haya que tomar, va a depender de la decisión autónoma de esa mujer de hacer la denuncia y que eso siga el curso de causa si es así como ella lo decide. Creo que preguntó algo de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria. A ninguno le gusta declarar la emergencia, de hecho, yo hice una emergencia que todavía no fue levantada en parte, o sea, lamentablemente el país no pudo superar. ¿Cuál es la situación que hay ahora? Por ejemplo, nosotros, el gobierno anterior, todos saben lo que pasó con vacunas, pero en realidad, además de otras cosas, hay una cosa dura, que es que ha comprado las vacunas. Las vacunas, muchas de ellas, están desde junio, julio, en aduana. Y como existen tasas de aduana específicas que son muy caras, no salieron de la aduana. Lo cual es una locura, porque son vacunas públicas, de uso público. El Estado, por un lado, las pagó en su mayor parte, pero el objetivo por el cual las compró, que es vacunar correctamente a la población, no se cumple, por una parte del dinero que tenía que pagar el Estado y que no lo tiene que pagar. Por ejemplo, en la emergencia está eso, sacar las tasas que se vinculan con vacunas y de tal manera que no solo tener aplicables, sino que además no tengamos el inconveniente de que si bien tuvimos dinero para comprarlo, no tengamos dinero para pagar, para sacarla de aduana. Y como eso también, es decir, me gustaría hablar mucho de eso porque vamos a hablar en los próximos días, pero ustedes saben, lo habrán leído, hay una epidemia grave de sarampión en la región, en el mundo, pero en sarampión, Brasil sobre todo la está teniendo muy fuerte y nosotros hemos tenido más casos en este año que los que tuvimos en los últimos 18 años. Entonces vamos, y lo van a saber en las próximas 48 horas porque estamos trabajando, pero ahí necesitamos, dentro de lo exiguo que es el presupuesto, como ustedes saben, es una prórroga, prórroga que el gobierno anterior decía que ya no lo alcanzaba y de hecho es un presupuesto de los más castigados de salud porque se bajó en un 45% el presupuesto en cifras estables desde que empezó el gobierno hasta que terminó. Entonces necesitamos, las pocas monedas que quedan poder asignarlas según prioridades. Estas son otras razones de la parte de la emergencia sanitaria. Quiero decir con esto que en verdad por ahí hay y escuché alguna crítica no me parece constructiva que dice que no, que queremos comprar por entonces para saltar los procedimientos y que este y que el otro. Procedimientos de compra si hay una urgencia son los mismos con ley de emergencia o sin ley de emergencia. El tema es que necesitamos estos instrumentos como les decían para ante una situación que no es fácil, bueno, poder tratar tratar de resolverla mejor. Última pregunta. ¿Cómo le va Liliana Franco de ámbito? Ah, no la conocía, no la conocía. Sí, claro. Quedó pendiente la última pregunta del colega que era si va a enviar un proyecto de ley para la interrupción del embarazo para el aborto como es más conocido. Pero esperé la mía porque ya que él hace tres y otra más. Usted vos era de él. No, bueno, pero esa era la de él, no es mía. La otra es referido al tema medicamentos. El presidente Alberto Fernández había dicho que la intención es que los jubilados reciban gratis sus medicamentos y a su vez siempre fue uno de sus motivos principales de su gestión el sugerir la venta a través de genéricos. Si puede anticipar qué es lo que piensa hacer dado que los medicamentos más allá de que los consumen los jubilados aumentaron mucho su valor para toda la población. Si tiene pensado volver a genéricos o qué medidas piensa aplicar en ese sentido. Gracias. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la de él? ¿Por la azul? No, bueno, no, discúlpeme, yo no... No, naturalmente nosotros primero que nada vamos a empezar a que se apliquen las leyes vigentes y ahí salud sexual y reproductiva educación sexual son todas leyes que están de bajo nivel de aplicación además de lo que dijimos antes. Lo otro es un trámite que naturalmente el pensamiento del presidente lo conocen el mío también pero exige un trámite parlamentario exige un tiempo distinto lo que intentamos además que para mí una de las cosas más interesantes que pasó en los últimos años en la sociedad argentina que fue el debate que se desarrolló terminó siendo un combate con características electorales y muy alejado de lo que es un tema de salud pública mi tema lo dije siempre el primer día más allá de que soy respetuoso de los derechos es que hay 30 muertes evitables por año y casi 50.000 internaciones muchas de las cuales son evitables como consecuencia de cómo están las reglas del juego y para lo único que sirve es para eso porque lo otro todo sigue igual con respecto a medicamentos usted sabe que eso casi es una especialidad de la casa ¿verdad? pero nosotros queremos recomponer obviamente el acceso a medicamentos no puedo anticiparlo pero va a pasar en las próximas horas le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga una consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajándolo intensamente y bueno de ahí no puedo decir nada hasta que nos lo digan ellos porque nosotros no sé yo no tengo ninguna información lo que le hemos pedido que sea estable que dure por lo menos unos meses de tal que también le dé un clima de tranquilidad a otro de los temas que tenemos que es la inercia de la inflación con respecto a qué vamos a hacer muchas cosas vamos a hacer quédese tranquilos Eliana pero lo que puedo decir es que ahora sí por supuesto hay un marco legal que no se está cumpliendo y que es útil obviamente tiene una serie de características técnicas que la vamos a usar vamos a volver a que se ponga en funcionamiento un programa muy masivo de acceso a medicamentos que es para los más débiles socioeconómicamente que era el remediar ¿eh? el remediar ¿eh? ah los anticonceptivos también nunca me olvidan las que conducen el programa pero bueno el remediar es un programa que cubría 16 millones de personas absolutamente gratuito y todos los centros de atención primaria de la Argentina o sea claramente es el lugar que va a lo que más necesitan y a lo que cualquiera sea el precio no lo compran o no lo pueden comprar y eso demora porque además de conseguir el dinero el trámite licitatorio son licitaciones enormes la distribución la logística así que yo calculo que andando bien hay 90 120 días para empezar y bueno como les digo también tenemos problemas con los precios de los medicamentos importados internacionalmente porque si bien todos los precios duelen los de los importados son casi una extorsión para el Estado porque no puede pagar nadie que no sea el Estado miles y miles de dólares y ahí también vamos a intentar estamos hablando con todos los países yo no me reía pero yo estuve con el enviado del gobierno norteamericano a la asunción del presidente que fue el ministro de salud secretario de salud Alex Azar y entonces él me hablaba de los problemas que tiene el gobierno de Estados Unidos con el precio de los medicamentos y lo enojado que está el presidente Trump con eso con lo cual imagínense si Estados Unidos está enojado que no queda para nosotros es un problema mundial es un problema mundial que le vamos a dar tratamiento local y por supuesto lo que queremos es garantizar acceso que es lo principal y después uso racional porque también es cierto que los medicamentos en la Argentina si bien son causa a veces de aliviar síntomas y curar a veces enfermedades muchas veces son causales de enfermedades por un uso muy desaprensivo las dos cosas tenemos que equilibrar equilibrarlas en la política de medicamentos pero la política de medicamentos pretendo que sea una cosa fuerte de nuestra gestión y de nuestro gobierno como lo fue anteriormente muchas las jubiladas tienen un convenio especial jubilados yo no mañana me junto con la que va a conducir los jubilados pero tiene un convenio especial donde los medicamentos son mucho más baratos aunque por ahí son un 30% más baratos que el resto de los medicamentos y en verdad lo que se está estudiando como dijo el presidente en su mensaje presidencial como se amplía el derecho al acceso a los jubilados que tienen dificultad el acceso por falta de dinero pero eso sí se está tratando y por supuesto lo dijo el presidente nada menos que en su mensaje presidencial pero claramente quiero decirlo lo que pase con los medicamentos va a incluir los 40 millones de argentinos no los 5 millones de los jubilados muchas gracias señor ministro de nada gracias un gusto de verlos